Se dio inicio la grabación. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado a esta plataforma para el evento de protección y mantenimiento de las plantaciones forestales, que es nuestro cuarto módulo que estamos desarrollando. Y una vez más agradecerle también a usted, ingeniero Jorge Moreno, usted es ingeniero forestal de la Unidad Zonal de Ancash, por haber compartido sus experiencias desde el módulo 1 hasta el módulo 4, el primer módulo que tocamos objetivo de las plantaciones forestales y la elección de sitio, el segundo módulo que estuvo diseño y trazo en las plantaciones forestales, el módulo 3, plantaciones y abonamiento en las plantaciones forestales, y el módulo 4, protección y mantenimiento de las plantaciones forestales. Son los cuatro módulos que se han programado a través de la Unidad Zonal Ancash. En este sentido también a todos los participantes queremos dar la bienvenida a este evento y también en nombre de todo el personal, tanto de la Unidad Zonal Ancash, así como de la sede central, bienvenidos amigos que se incorporan a esta plataforma. Y también vemos en la plataforma, ahí están algunos colegas de las diferentes zonales, así como otros productores también que tienen la experiencia en esta actividad. Como siempre decimos, esta es una plataforma para compartir los conocimientos y también para socializar las experiencias que se vienen teniendo en las diferentes zonales. En ese sentido, Ingeniero Jorge, le dejamos a usted para que pueda dar inicio con el cuarto módulo. Gracias Ingeniero César. Primeramente para saludarles a cada uno de los presentes que están en el evento, así mismo iniciar con la ponencia de este día. Bien, estaremos empezando con el módulo 4 que es protección y mantenimiento de las plantaciones forestales, que es parte final, o sea complementario a la instalación de las plantaciones, porque esto es un círculo del contenido que vamos a ver en la introducción, protección de plantaciones, labores culturales e incendios forestales. Es parte de la protección que vamos a poner de manifiesto. Importancia de la protección de las plantaciones. Las plantaciones por muchos años se ha venido viendo que si no se protege una plantación, es difícil que se pueda tener resultados satisfactorios, especialmente en las zonas rurales. En los países que vienen ya manejando lo que es plantaciones industriales, ya no hay cercos, sino ya se tienen guardianes especiales, ¿no? En este caso del Brasil, porque por eso sí tiene sus guardianes. Bien, en esta oportunidad se inició los eventos de la capacitación virtual viendo lo que era la elección de sitio a plantar, porque es parte básica dentro de la planificación que se debe tener el inicio del proyecto. Realizar todos los ajustes necesarios con la afinidad de obtener buenos resultados. En este caso se tenía que, se ha visto el clima, la topografía, el suelo, que son básicos para el buen crecimiento de las plantas. Y seguidamente, dentro de todo este proceso, se vio lo que era el diseño. El diseño viene a ser, no es más que otra cosa que la densidad de las plantas que tenemos que instalar en un área determinada. Estos diseños estaban relacionados directamente con la forma geométrica, ¿no? Que eran encuadrados en rectángulo y en triángulo. Y en línea, en lo que corresponde a lo que son sistemas agroforestales y a crubes nivel, lo que corresponde a las plantaciones de protección en zonas altas, lo que se está haciendo ahorita con lo que es recarga hídrica. En este proceso, uno de los puntos que era importante para tener buenos resultados es la apertura de los hoyos o la variación, como se dice, ¿no? Las dimensiones de los hoyos eran 40, 40 centímetros, un cubo casi perfecto. Ok, un cubo perfecto, pero en el campo cuando uno hace la hoyación, bueno, hay ciertas limitaciones, ¿no? Especialmente por la pedregosidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es una manera que se tiene que remover la tierra o mover la tierra para que se pueda tener una buena aireación y esa aireación permite el crecimiento de las nuevas raíces de las plantas posterior a la instalación. Y también para la retención de la humedad, ¿no? Porque si no se remueve el suelo, difícilmente puede haber, difícilmente el lado puede filtrar en esa zona donde se ha hecho la plantación. Así mismo, continuando con el proceso de la plantación, uno de los aspectos que se tiene que tener presente y tener bastante cuidado es cuando se produce en bolsa lo que es el corte horizontal de la base para que puedan crecer las raíces hacia la profundidad y el corte vertical o lateral con la afinidad de que se tengan nuevas raíces pero en forma lateral que le sirva de anclaje a las plantas. Si no se produce en bolsas, ya se hace la poda radicular con el caso del kenual, el pino que en Cajamarca dominan bastante lo que es la producción a raíz desnuda y en otros departamentos ya también se vienen implementando en pequeñas, en pequeñas, en pequeña escala. Y después de haber hecho todo este proceso que vimos en la primera parte, los pasos que se tienen que hacer una buena plantación. Al momento de instalar las plantas en los hoyos, es importante tener bastante cuidado al momento de hacer el apisonado con la afinidad de que quede un pequeño espacio para que las lluvias se puedan depositar y formar parte para el crecimiento de la planta. Hay personas o hay lugares donde se ha visto que no lo hacen apisonado, queda flojo el suelo y hay bastante aire. Cuando se tiene aire, las raíces no crecen. Y eso también se ve a nivel de los viveros. El vacío que se tiene no permite el crecimiento de las raíces. Por eso que se tiene mortandad en este caso. Y así, señores, vimos los factores básicos para el éxito de una plantación. Se detalló la adecuada selección de las especies para una zona determinada. Las características ambientales que están relacionadas al clima, topografía y suelo. Y la cantidad física o genética del material. Ese es importante, la utilización de material genético de buena calidad. Que pueda permitir no ser atacado por las plagas o enfermedades que se pueden tener. Porque a nivel de viveros, hace años se tuvo un... No solo a nivel de viveros, sino a nivel de plantaciones se tuvo el ataque de los áfidos. Y en este caso, ir complementando todo este proceso para tener árboles de buen crecimiento y que tengan éxito. Entramos a lo que es el manejo silvicultural. Pero el manejo silvicultural es la parte cultural. Porque el manejo de las plantaciones es muy diferente a la etapa de lo que es el mantenimiento de las plantas. Protección y mantenimiento. La protección. Protección de las plantas. Cuando se empezó a trabajar años anteriores, de la época de FAO Holanda, proyecto Reforestación, proyecto ARCA. Tantos proyectos generalmente no utilizaban cercos para la protección de las plantaciones. Por eso es que muchas veces el beneficiario rural a veces no le daba crédito que las plantas no crecían. ¿Por qué? Porque lamentablemente no lo cuidaban, ¿no? Y esto es... Ha venido teniendo ciertos rechazos por las especies que se querían... Al momento de hacer... Posterior a las plantaciones, lo básico es la protección. Si no se tiene protección, lamentablemente no vamos a poder tener un... Unas áreas de buen crecimiento. Y si crecen, van a crecer defectuosos porque vamos a tener el daño ocasionado por animales en muchos de los casos. Pero también aparecen los que nosotros siempre a veces así de broma lo ponemos de manifiesto, los animales de cabeza negra, ¿no? Los envidiosos que en muchos lugares han ocasionado que los beneficiarios se incomoden o rechacen este tipo de plantaciones. Entonces, es así que es parte de la actividad de las personas el desarrollo de una buena plantación. En este caso presentamos dos tipos de protección. Protección con lo que es alambre de púa y protección natural, como se puede decir, por una hilera de arbustos que no permiten que los animales pasen. Ahora, último, se está utilizando lo que es la malla ganadera para la protección. Entonces, prácticamente esto ya no permite que ingresen los animales menores, en caso de ovinos, ovinos tiernos, cuando es de alambre de púa, siempre se escapan o ingresan. Y se tiene el problema que en muchos de los casos quedan atrapados los animales en la lana y los dueños ya empiezan a hacer lío a las personas, ¿no? Esta protección es básico porque si no se protege va a ser imposible. Es así que en la zona de Ancash, en la región Ancash, se ha tenido plantaciones de envergadura, como el caso de la provincia de Siguas, que lo realizó la región. El caso de la provincia de Agro Rural y hay buenos resultados, pero en muchos de los casos se tenía que tomar ya decisiones drásticas o duras, pero tenían que ser las autoridades. A las autoridades se les recomendó en algunos casos en la provincia de Agro Rural y que ejecutaran la protección por rotación. Y en esa oportunidad, cuando se estaba elaborando, cuando se estaba ejecutando el proyecto forestal de Wari, de las comunidades, durante el periodo de ejecución se contrató a personas que cuidaban las plantaciones. Los dos primeros años eran los famosos guardianes de las plantaciones en esa época. Sí, también los primeros años dieron resultado, pero posterior a la culminación del proyecto ya se dejó esta práctica de que los guardianes se cuidaran las plantaciones. Uno de los aspectos que se tiene que ver en lo que era la preparación del quenuar, hay un ejemplo que hemos puesto, ¿no? Los materiales. Hay zonas donde que se tiene material, se pueden plantar ramas que permitan ahorro de tiempo en el manejo en el vivero y directamente allá en el campo de la infinidad las ramas, pero tiene que tener protección. En este caso se tuvo buenos resultados y acá podemos apreciar las dos caras del suelo. Fuera de la protección, el pasto está degradado y dentro de los... Tenemos el cerco, se tiene ya una recuperación de los pastos naturales en este campo, ¿no? Es así que acá crecimiento de plantas y recuperación de la cobertura vegetal. Se da... acá se puede notar que en las zonas donde no se ha hecho este trabajo de protección, los pastos naturales han sido degradados o el sobrepastorados que están muy... El suelo está casi descubierto. Y en la zona donde están los genuales podemos apreciar una recuperación de las... De la biodiversidad. Es así que acá en... Podemos apreciar acá. Después de muchos años en esa zona, las personas empezaron a cosechar el licho. ¿Por qué? Porque se logró con este trabajo recuperar el tamaño que... Años atrás que ellos utilizaban para qué... Para techar sus casas. Pero actualmente ya el techado de esas casas de... En las zonas rurales ya muy poco se tiene con lo que es el licho o la paja. Generalmente lo hacen con teja, calamina o eternil. Pero en esta zona, en la actualidad, utilizan el licho... Como para el techo de los... De la casa de sus animales. Para que lo protejan de las lluvias. Especialmente para los ovinos. Labores culturales. Las labores culturales posterior a la plantación es básico e importante. Si bien se hacen trabajos pre-plantación, como en el caso del control de malezas... Vamos a ver que la limpieza de las malezas va a ser muy importante alrededor... Donde están instaladas las plantas. Si lo dejamos crecer... Es posible que se tenga mucha competencia... Con nuestra planta. Con pino, kenual, aliso... Cualquiera de las especies. Porque las gramíneas o pastos naturales son muy agresivos y tienen la raíz de bien profundas. Y si nosotros instalamos plantaciones fertilizadas... Hay que tener bastante cuidado en estar haciendo la limpieza. Los dos primeros años, más que nada. Hasta que crezca bien la planta y pueda ya defenderse como se dice. Ahora, la limpieza de las malezas se puede hacer... Mediante control químico y control manual. Generalmente, en las zonas rurales se hacen con el control manual. El control químico ya se emplea en áreas donde se tienen plantaciones en gran escala... Y plantaciones industriales. Es así que... El plateo, como podemos decir... Se tiene que ir mejorando en las zonas. Por eso que el poblador rural siempre trata de mantener sus plantaciones... Porque ya tiene presente... Que las plantaciones forestales... Le van a dar ingreso económico... Para que pueda beneficiar a las familias. Hay muchos lugares donde nosotros hemos venido trabajando desde la época de Pronamach. Hay zonas donde... Que sí se... Han vendido sus... Áreas de plantaciones... Media hectárea, una hectárea... Donde que ellos nunca tuvieron la oportunidad de que... Esas plantas le iban a dar un ingreso económico. Y posterior sí... Mencionan que por qué... No plantaron más. Por qué no se preocuparon. Pero sencillamente nosotros siempre... El peruano o el poblador rural... Dice... Ah, no, yo me van a dar... Yo voy a tener... Pero cuando... Necesitan... No lo tienen... Y tienen que adquirir de otros lugares... Favoreciendo el ingreso económico... A las personas que trabajaron. La... Poda de formación... Amigos... La poda de formación generalmente se hace en el... En el aliso... En el aliso, perdón... En el eucalipto... Si bien es cierto, todos conocemos... Que el eucalipto tiene poda natural... Pero los primeros dos, tres años... No tiene... No hay poda natural en el... En el eucalipto... En muchos lugares... Crecen... Rápido los... Las plantas... Y las hojas... Tienden... A aumentar por un solo lado... No es homogéneo... El crecimiento... Y cuando sucede esto... Es momento que se tiene que... Hacer la poda de formación de las ramas... ¿Para qué? Para que la madera pueda crecer recto... Y no esté tensionado... Si no lo ha... Si no se hace esa poda de formación... La madera va a crecer... Pero va a crecer tensionado... Y al momento que nosotros... Quieramos... O se va a aprovechar... Estas maderas van a tender... A que... A torcerse... Y a... El alaveo como se dice... Y a rajarse las maderas... ¿Por qué? Porque hay mucha tensión por un lado... Entonces... Es... Es importante tener... Esta poda de formación... Que... La poda de formación... En caso de frutales... Lo hacen permanentemente... ¿No? Para el... Para el palto... Para el... Melocotonero... Lo... Lo ejecutan bastante... Evaluación de la plantación... Evaluación de la plantación... La evaluación de la plantación... Se debe ejecutar... El primero o segundo año... O... Después... El primer año... Después que haya pasado... La época de estiaje... La época... La época de verano... Con la finalidad de que... De que se puedan... Reemplazar... Las plantas... No dejar pasar... Dos, tres años... ¿Por qué? Para que no... Exista competencia... En el crecimiento... Si nosotros... Lo hacemos... Después de dos... Tres años... Ya no es conveniente hacer esa... El reemplazo... O el recalce de la plantación... Va a ser importante saber... Cantidad de sobrevivencia... Hemos tenido... Qué cantidad de plantas... Están... Dañadas... Y por qué... Dañados... Porque en el caso... De el cuello... Los retoños... Podemos tener... Quien... Pronto... Puede reemplazar... La yema principal... Pero en el caso del pino... El pino... Una vez que se haya dañado... La yema principal... Es... Difícil... Que se pueda tener... Otra yema... Que reemplace al principal... Por eso que... Es importante... Esta evaluación... Con la afinidad de hacer un reemplazo... Que no... Que no pase el 5%... De mortandad... Es... Si pasa del 5%... 10%... Ya se tiene que ver... Ya las cuestiones... Económicas... Si es... Es... Conveniente o no conveniente... Es el recalce... Otro... Labor... Otra labor... Muy importante... Que se ejecuta... Es el riego... El riego... Va a ser necesario... El primero y segundo año... En la época de... Verano... Si... Hasta que la planta... Tenga un... Su tamaño... Y que permita ya... Sobrevivir... El riego... El riego de las plantas... Se puede hacer... De diferentes maneras... Acá presentamos dos... Uno... Que es... Por... Por el canal... O sequía... Que determinamos... Que llamamos... Y el otro es... Utilizando... La manguera... Pero... Donde que se... Tenga la posibilidad... De hacer... Este tipo... Estas dos actividades... Y donde que no... No es posible hacer... Estas dos actividades... De riego... Tenemos una tercera actividad... Que es la cuadría de regadores... Trasladando agua... Con baldes y bidones... Este trabajo... Fue programado... En el proyecto forestal de Guari... Ahí se hicieron cuadrillas... De... Trabajadores... Que... Que se dedicaban... Especialmente al riego... El 50%... Era pagado... Y el 50%... Era mano de... Aporte de la comunidad... De los... Especialmente... Como era plantación... Realizada en los centros poblados... Se organizaban a través del alcalde... Del centro poblado... Para que pueden hacer... Sus... Sus riegos... En forma rotativa... Aparte de lo que ellos... Tenían que... Ser remunerados... ¿No? Es una... Es una actividad que... Tranquilamente se puede ir... Haciendo... Pero... Con los... Acuerdos... Que se pueden tener... Mediante actas... Con los dueños... Especialmente... Esta actividad es con las comunidades... Campesinas... Y con los... Los propietarios individuales... Ya se preocupan a ellos... Por hacer esta actividad... ¿No? Recalce... Justamente... El recalce se realiza... Posterior a la evaluación... De las plantaciones... Para ejecutarse... Esta actividad... Como digo... Como mencioné anteriormente... Se debe tener máximo... El 5... 5... 6... Hasta 7% de mortandad... Que permita... Hacer el recalce... Las principales... Razones de mortandad... Dentro de una plantación... Son lo que... Se presenta acá... La... La mala siembra... Y selección de especie... A veces... Por lo que... El beneficiario dice... Yo necesito... Plantar en este lugar... Pino... Que sabemos... Técnicamente... Que no... Va a dar resultados... Pero lamentablemente... A veces... No podemos ir en contra... De lo que ellos... Toman decisión... ¿No? La mala calidad de la plántula... Y alta competencia de malezas... Por eso que va a ser importante... Esto de la limpieza de las malezas... Ataque de plagas y enfermedades... Incendios forestales... Hace un momento mencioné... Que hace años... Más o menos... Por el año 2000... 2002... 2000... Se tuvo un ataque de áfidos... En... En el eucarito... Y el ataque de áfidos... Fue... Feroz... Que fue controlado a través de... De un controlador biológico... A través de una avispa... Y esta... El ataque de los insectos... En fin... Ocurre en cualquier... Etapa de la plantación... ¿No? Por lo... Que se tiene que tener... Ir viendo... Ir controlando... Todo el proceso de crecimiento... De nuestras plantas... Plagas y enfermedades... Muchas plagas... Están amenazando... A un gran número de especies... ¿No? Ahorita se... Si tiene algunos problemas... Con los que no ales... Con los que no ales... Pinos... Este proceso... Esta... Esta parte de las plagas y enfermedades... Se tiene previsto también... Hacer unas... Charlas tipo capacitación... En dos... En dos módulos... Que se van a ejecutar... Y eso lo va a ejecutar... Este... Se va a ejecutar... El 5 y el 12 de noviembre... Por un especialista... Senasa... Que va a contribuir... A las actividades... Que nosotros venimos ejecutando... Son los que... Son los que... Vienen... Haciendo estos trabajos... Relacionados... A lo que es la sanidad... Vegetal... Y complementando con lo que es la parte forestal... Y es un... Aporte muy importante para... Para nosotros... Para poder... Prevenir algunas... Enfermedades que pueden... Presentarse... O plagas que se pueden presentar... Incendios forestales... Este es uno de los... Grandes problemas que hemos tenido hace... Veinte... Veinte... O un mes atrás... Incendio en... Todos los departamentos... Pero... Son incendios que se han... Desarrollado... Ejecutado... O se han... Desarrollado en áreas... Naturales... ¿No? Lamentablemente... Esos... Ese tipo de... Incendios... No podemos... Controlar... Pero sí... Podemos prevenir... En las plantaciones forestales... Que hasta la actualidad... No se está haciendo... Y estas... Estos problemas que se han presentado... De los incendios forestales... Nos van a permitir un poquito... Desarrollar... Actividades... Conscientes... En plantaciones... En plantaciones... Pequeñas... Medianas... Y grandes... Extenciones... Prevenido ya... Caminos... Y... Franjas cortafuegos... Protección de las plantaciones... Contra los incendios forestales... Las causas... Del... Acá... Entre el 80 y 90... Pues... Ciento de los incendios... Son causados... Son causados por... Por el hombre... ¿No? Principalmente... Cuando se... Hacen... Quema de los rastrojos... Quema de los... Arbustos o plantas... Cuando... Empiezan a perturbar... Campos de cultivo... Agrícola... Y en muchos casos... Cuando... Hacen fogatas... Y queman pastos... Esta... Fotografía que presentamos... Es la consecuencia... De las plantas... De los incendios... Que se ha tenido... En la provincia de Huari... Hectáreas de pino... Resultado... Estos pinos... Son plantaciones... Que ejecutó... El proyecto forestal... De Huari... Que fue... Gestionado... Por las... Por los centros poblados... Por 40 centros poblados de Huari... Y se tenía buenos resultados... Señores... Pero lamentablemente... En ese entonces... No se... Vio... No se... No se pensó en el futuro... Las consecuencias... Que se iba a tener... A través de los incendios forestales... Esta es la consecuencia... En estos momentos... Señores... Medidas de prevención... Miren... La cantidad de... De áreas que se han quemado... De plantaciones forestales... No solo plantaciones forestales... Sino... La cobertura vegetal... Natural... Pastos naturales... Bosques... Pequeños bosques naturales... Se han quemado... Y... Como consecuencia... De la quema... Degradación del suelo... Pérdida de la biodiversidad... Pérdida de pequeños animales... Animales silvestres... Que... Que hay... Que habitan en la zona... Por eso que se está bien... Todo proyecto... En esta... De ahora en adelante... Ojalá... Que se tenga en cuenta... Todo proyecto de plantación... Debe tener un... Equipo de vigilancia... Durante el periodo... Crítico... Es decir... En el verano... Aparte de eso... Se debe tener en cuenta... ¿No? ¿No? Esta es... Plantación... Miren... Plantación de años... De... 12... 15... 20 años... De plantación... De crecimiento... Los eucaliptos... Han sido... Quemados... Para... Por eso es importante... La construcción de... Caminos... O frangas cortafuegos... ¿No? El objetivo... Del cortafuego... Cortafuego... Es prevenir... Que no ocurra un incendio... O evitar... El avance del fuego... Desde... Preidos vecinos... El ancho es un... De un cortafuego... Es mínimo... Cinco... Cinco metros... ¿No? Y deben... Idealmente... Todo el borde de la plantación... Especialmente... Donde existen caminos... De... Alto tránsito... Cuando hay... Alto tránsito... Caminos... Hace un momento... Que mencionamos... Que la... En mucho de las veces... En mucho de los incendios... Es... Ahí intervenió la... La mano del hombre... Lamentablemente... Y estas franjas... Deben ser... Constantemente... Anualmente... O constantemente... Dependiendo de la ocasión... O... En... En... En todo el verano... Se debe hacer la limpieza... Con la afinidad de prevenir... Que no se... Que no se tengan incendios... En nuestras... Plantaciones... Y un... Un camino... Que se ha hecho... Acá... Presento esto... ¿Por qué? Porque... No solo en las plantaciones forestales... Se deben hacer esos caminos... ¿No? Hay... Zonas donde... Que se tienen bosques naturales... Y prevenir... De una otra manera... Que no se tenga... Es una... Una presentación... Que... Que se hace... Para... Con la afinidad de visualizar... Y ver todo este proceso... Por eso que... En el futuro... Los proyectos forestales... Deben estar diseñados... Los... Caminos cortajuegos... Para que no se tengan mucho... Muchos problemas... Y finalmente... Acá vemos... Alto a los incendios... El que destruye... Quema... Daña... O tala... En... En... Parte... Bosques... U otras... Formaciones vegetales... Naturales... O cultivadas... Que están... Legalmente protegidas... Será... Reprimido... Con una pena... Privativa... Privativa de libertad... No menor de tres... Ni mayor de seis años... Señores... Acá tenemos el artículo... 310... Del código penal... Que sí... Ve... Estas actividades... Pero... Sencillamente... No... Se puede... Eh... Aplicar... O no se puede... Perdón... No se puede aplicar... ¿Por qué? Porque si hay... Hay ciertas limitaciones... Que no permiten hacer... Hacer cumplir... Estos artículos... Pero sí... Pero sí... Es importante que... En este caso... Trabajar bastante... Lo que es la parte de... Socialización... O capacitación... A todo nivel... Porque esta actividad de los... De riesgo... De riesgo... General... Se ha... Lo han estado viendo... Todos los municipios... A todo nivel... Entonces... Hay que tener bastante cuidado... Para no tener estos problemas... En el futuro... Y muchas gracias... Con todos ustedes... Muchas gracias... Ingeniero Jorge... Estaba revisando el chat... No hay ninguna pregunta... Ni comentarios... En... En el chat... Más bien... Le invitamos ahí... Para estar presente ahí... La... Si hay alguna pregunta... O comentario... De algún participante... Eh... O en todo caso... Vamos a... Si alguien quiere... Hacer alguna pregunta... O comentar... Le pediríamos... Por favor... Que se identifique... De qué parte se está conectando... Y... Y su pregunta... ¿No? A ver si... Para poder... Socializar las respuestas... Gracias... Gracias... ¿No? Gracias. Es interesante recordar lo que usted nos ha mencionado desde todo el proceso de la plantación y realmente si nosotros desde no elegimos la especie o el suelo para una determinada planta y en función al objetivo que queremos obtener de esta plantación, creo que no va por buen camino, ¿no? Entonces yo creo que como lo decíamos en algunos de los eventos, a la parte forestal hay que verla ahora y se ve así como un cultivo. Entonces por eso que muchas especies forestales están ubicadas en muy buenos terrenos porque el objetivo es la producción y si en otras zonas es con fines de protección, también ahí estarán jugando un papel muy importante lo que es las especies nativas, ¿no? Y también comentar lo que realmente usted, ingeniero Jorge, lo dijo, la protección y si nosotros hacemos un poco el historial de la protección, realmente cuando yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando se decía esta plantación es para el productor, para el campesino y lo que queremos es que usted cuide que no entre los animales, pero en la práctica no se ha logrado concretizar, porque muchas veces también las áreas que estaban con plantaciones eran áreas destinadas al pastoreo de sus animales y por lo tanto no se cumplía, ¿no? Entonces que, y lo que también nos, ya la experiencia nos va enseñando de que es urgente hacer lo que es la protección, la protección y que mayormente también se hacía con alambre de púa, pero también ahora es mucho mejor ya cuando se hace a través de la maña de ganadera, los últimos proyectos que se vienen realizando o ejecutando son a través ya de mallas ganaderas y se tienen mejores resultados, ¿no? Entonces es lo que tal vez quería comentar también como parte de este evento, entonces no habiendo más manos levantadas ni preguntas, entonces vamos a terminar ya nuestro evento, entonces no sé si ingeniero Carlos podría finalizar lo que es la grabación. Ingeniero, para que pueda dar sus palabras, las últimas palabras del expositor. Ah, ingeniero Jorge. Bueno, solamente un poquito invocar a que todas las actividades forestales están enmarcadas últimamente a mejorar la calidad de los… Incrementar el ingreso económico en las zonas rurales, así como incentivar el ecoturismo, pero para ello tiene que haber una fuerte concientización, una socialización sobre la importancia de las especies forestales que tenemos, ¿no? Y lo que sí, en esta parte, lo que no tenemos es muchos estudios acerca de las especies forestales. Una de las especies forestales en el proceso de los cuatro módulos que hemos estado viendo, toqué, pero lo toqué a grande rasgo fue la eritrina edulis, el pajuro. Es una especie de un gran valor alimenticio. Es una planta que si nosotros lo manejáramos como manejándolo bien, combatiríamos la desnutrición infantil, porque preparando lo que es la… Así como se hace la leche de soya, la leche pajuro es un… es un alimento nutritivo que no se está aprovechando. Así tenemos especies muy importantes que lamentablemente no le damos la importancia necesaria, y ojalá que se ejecuten algunos estudios para que se pueda complementar en el futuro. Y con esto estaríamos avanzando en las actividades forestales, que falta bastante investigación relacionados a las propiedades que tiene cada una de estas. Y muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la gran capacitación que se ha brindado. Y ahora sería, por favor, agradecer a todos los presentes para que puedan abrir sus cámaras y darle una fotita para todos, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.